Hola a todos, mi nombre es Vivian Elisa Rodríguez Moreno, soy candidata a EDIT del partido Alianza Verde y los invito el próximo 9 de julio a salir a todos los puestos de votación de la consulta popular para que marquen el 15, porque llegó la hora de cambiar, de la inclusión, de los programas sociales y culturales para niños, para adultos mayores, para la comunidad LGBTI, para las mujeres y para todas las mujeres cabezas de hogar, porque es hora de la participación de la comunidad y todos podemos cambiar.